amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título del día y venimos a ver obviamente el evento que acaba de llegar que se llama ruleta mágica vector ira acuática donde nos especifican que este evento va a estar disponible el 16 al 22 de diciembre para las personas que lo quieran conseguir esta sería más o menos la fecha límite para ustedes obtener lo que serían estas recompensas aparte de esto creo que íbamos a tener un objeto de colaboración vamos a mirar por acá más o menos cuál era este objeto de colaboración what the fuck no nos especifica nada a ver vamos a mirar por acá rápidamente antes de ir a ver la vector a ver que era el objeto de colaboración tenemos la ruleta obviamente vamos a mirar por acá rápidamente no nos especifica nada what the fuck y mi objeto de colaboración a ver vamos a mirar si es que está directamente desde la tienda porque según garena free fairy va a estar viniendo entonces vamos a mirar por acá rápidamente a ver de nuevo creo que era esto si era el emote chicos que va a estar viniendo con cajas para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta van a estar viniendo en cajitas lo que sería este emote con la posibilidad de ustedes estarlo obteniendo vale 300 vale perdón vale 30 diamantes lo que sería la cajita y ustedes pueden estar consiguiendo tokens de esto o pueden estar consiguiendo el emote obviamente para las personas que lo quieran canjear vamos a mirar por acá rápidamente a ver vamos a mirar rápidamente por acá no nos aparece para nosotros estar canjeando esto pero más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo creo que hay una larga posibilidad de ustedes obtenerlo dejando todo esto al lado chicos vamos con lo que sería la novedad épica y es cómo vamos a conseguir esta ruleta mágica que trae unas recompensas bastantes épicas creo que esta ya estaba anteriormente en una ruleta vamos a ver por acá rápidamente a ver ojo what the fuck hay recompensas bastantes épicas se puede estar diciendo en mi opinión chicos yo siempre he seleccionado lo que serían estos dos de acá pero estos patrones ya están demasiado quemadísimos vamos a seleccionar lo que serían estos dos de acá y estos dos también están muy quemados lo que serían estos patrones otros usuarios acostumbran a eliminar lo que serían estos dos de acá les estoy dando varios patrones que ustedes pueden estar utilizando y otros usuarios escogen los que serían las recompensas de más alto valor para poder estar consiguiendo lo que sería la recompensa en mi opinión voy a estar seleccionando estos dos porque creo que ya tengo el emote y esta caja pues no me gusta mucho que digamos otras personas pueden estar seleccionando otro patrón porque ustedes ya saben que esto obviamente no se trata de los patrones sino que se trata de nosotros tener mucha suerte entonces vamos a estar eliminando estos dos de por acá vamos a darle en confirmar rápidamente vamos a hacer el giro por acá vamos a ver esperamos a ver que nos toca cuando veamos que esté llegando la vector lo pausamos bueno no nos tocó absolutamente nada vamos a seguir le dando por acá rápidamente vamos a ver cuando veamos que esté llegando la vector lo pausamos o no nos tocó absolutamente nada vamos a darle otro tirito que tenemos para otro tiro más vamos a ver esperamos si la podamos conseguir a ver ojo uff nos tocó la camiseta creí que por un momento que nos había tocado la vector ahí está más o menos para que ustedes vean tenemos para el último giro dejen su épico like y compartan este video para que me den buena suerte y pueda conseguir lo que sería esta vector aunque no la voy a estar utilizando pero quiero tenerla obviamente para la colección vamos a darle el tirito a ver esperamos si no la consigamos vamos a ver cuando veamos que esté llegando la vector no nos tocó absolutamente nada obviamente esto va a ser una zafa chicos pero les doy obviamente el consejo para las personas que quieran conseguirlo estuvimos muy cerquita conseguimos lo que sería este camuflado chicos ahí está más o menos para que ustedes vean estas serían más o menos las novedades que llegaron el día de hoy comentenme ustedes a cabo que opinan referentes sobre esto y opinan chicos un pequeño video cortico espero que este video les haya gustado ya saben que si les gustó apoyar el video con su épico like compartir el video con todos sus amigos suscribirse en el cancion nuevos activando la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire ya